Te glitchaste con la otra vez, güey. Me dio la garrotera, güey. ¿Qué tal? Pues sean bienvenidos a su episodio número 5 de Just Gente. El día de hoy estamos con tu presentación oficial. ¿Estás listo para esto? Claro que sí. ¿Qué tal? Ingeniero, arquitecto, streamer, diseñador, creador de contenido. Ah, cabrón. Y vende tacos los domingos. Ojalá vendiera tacos, güey. No sería mala idea. Estamos otra vez con... Estamos otra vez con tu Rich. ¿Qué onda, Richy? ¿Cómo andas? ¡Qué rollo, mi gente! ¡Ah, espera! ¡Aplausos! ¡Qué rollo! Ahora se escucharon. Sí, güey. Es como que algo les pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, agradecido de estar otra vez aquí, güey. Para empezar, güey. Te digo que se sigue escuchando bien, verga, la introducción, güey. Porque uno no se da cuenta de las cosas que has estado haciendo, ¿no? Creo que tú eres maestro, ¿no? Tienes maestría. Yo soy maestro de... Pokémon. Hey, cuenta, güey. Cuenta, güey. Todo chido, todo chido. Pues, un poquillo para contexto, por lo de los aplausos. Me invitaste a un podcast de fútbol, ahora que fue la final del fútbol mexicano. Y la final de la Champions todavía duele en mi cora. Me invitaste a un podcast y por alguna razón de la magia de la tecnología no servía la tableta de efectos. No pudimos ambientar ahí el podcast al estilo JustGente. Pero... Más bien, güey. Para empezar, güey, te avisé como 10 minutos o 5 minutos antes. También. Y la otra, güey, pues, fue como de... Pues, esas cosas las debería poner yo, güey, ¿no? O sea, en mi programa, güey. Como en el detrás de escenas, debo confesar que cuando me avisaste así de... ¿Grabas? Y yo así de sí. Y como al... O sea, como que estaba conectando todo. Y fue como de verde, pero... Ayer usé mi playera de Liverpool. Dije, no tengo otra de Liverpool. Entonces fue así como de... Pues, me la pongo, no mames. Estaba bien sudada. No te vayan a oler, güey, a través de la pantalla, ¿no? Me la puse y fue así como de... No mames, qué asco. O sea, me bañé después porque sí estaba bien sudadita. Y ahí también la cerveza cayó y todo, ¿sabes? Entonces... Sí, en una playera muy... O sea, qué bueno que no estaba ahí. Pues, güey, pues, aquí andamos, güey, de nuevo. Gracias por volverme a invitar, güey. No, 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 gracias a ti. Todavía quedaron... Sigan a Just People, por favor. Sigan a Toolbridge en Facebook, en Twitch y en Instagram. Que lo puse mal, ahora prometo no hacerlo mal. Es que me fíe de que era Toolbridge sin el 90. Y entonces dije... Y aparte va con una doble R, creo, ¿no? No sé, güey. Es que son de esas cosas que luego no checo, güey. Sobre todo Instagram, gente. Instagram ya no es para mí, güey. Yo estoy viejo, güey. O sea, ni siquiera me doy cuenta de esos detallitos, güey. Porque me decía una amiga... Oye, güey. ¿Y cómo te sigo, no? En Instagram. Ah, sí. Oye, no te encuentro. Chinga, ¿cómo, güey? Y así como eones después me voy dando cuenta que trae otra R, güey. Ah, no, güey, no. Ah, no mames, güey. Entonces, digamos, cuando pongan sus redes sociales, güey... Asegúrense de saber cuáles son. Yo realmente lo vi porque al etiquetarte en la historia de que ya estaba el podcast en Spotify y en YouTube, me di cuenta de que traía el número y fue como de no... Entonces, me tocó bajar el video otra vez, el de YouTube nada más, y subirlo con el Instagram. Pero ya estamos. Este no va a pasar. Voy a checar dos veces las redes sociales de... No te preocupes. Y, pues, nada, quedó muy interesante la vez pasada. Estuvimos platicando de muchas cosas y no han ido a ese podcast. Fue justamente el episodio número uno. Richie es el padrino del podcast de JustGente. Y estuvimos hablando de, pues, contenido digital, estuvimos hablando del streaming, estuvimos hablando por ahí de qué tan difícil es preparar, pues, justo un gaming, un streaming, mantener el público, hablamos un poquito de redes sociales y todo esto. Pero, pues, quedaron como muchas cosas pendientes porque hablamos como de la faceta del streaming. Pero nos faltó como también abordar esta parte de que haces diseños. Mencionamos por ahí en el podcast que tienes una página en DeviantArt en donde subes diseños. Entonces, no sé si, pues, cómo nació esa parte de... Llamémoslo dibujitos. Pues, pues, o sea, haces dibujos y sí son diseños digitales, ¿no? Bueno, en teoría, sí, es parte del diseño según los estudiosos de esa carrera. Ya. Pero sí. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo dijiste? Fíjate que para la gente que no conoce DeviantArt, porque yo creo que ahorita todo el mundo tiene más relación con ImageCore, Pinterest y, bueno, Instagram, obviamente. DeviantArt es una página que tiene 21 años. Ya lleva 21 años en existencia, empezó en el año 2000. En ese entonces yo comía tierra, güey, tenía 10 años, güey. Obviamente, pues, no lo sabía, güey. Yo de DeviantArt la vine conociendo hace 15 años, justamente casi 16, güey, es lo que llevo en la página, güey. Este... Y todo esto fue a raíz de que empezó un boom del arte digital, güey. Este... En general, ¿no? Este... A mí me tocó en la preparatoria participar en el taller de... Era informática, güey. Digo entre comillas, güey. Porque se supone que nos iban a enseñar a programar, güey. O sea, hacer HTML. Este... Y quizá algo de programación adicional, ¿no? En otros códigos. Este... Pero en lugar de eso, nos enseñaron diseño gráfico. Y nos empezaron a enseñar Illustrator, Dreamweaver, o de esa pinche plataforma. Y bueno, que ya no existe. Bueno, no sé si existe todavía. Pero nos enseñaron a usar Flash. Este... Cuando existía Flash. Este... Y nos enseñaron a usar Photoshop. Lo cual, pues, se me hizo así como... ¡Wow, güey! O sea, qué chingón, güey. O sea, yo no tenía ideas de todas estas herramientas, güey. Y mucho menos de que ya existían, por ejemplo, las tabletas de dibujo, güey. Este... Paneles táctiles, güey. Todavía no eran muy conocidos en el mundo. Era muy poca la gente que tenía, por ejemplo, smartphones, ¿no? Sí. Este... ¡Oh, es el viejo Jenkins! Aparte, todo ese equipo era caro. Porque el Photoshop, pues, no cualquier computadora la jalaba. No, güey. Porque eran programas muy, muy pesados. Inclusive me acuerdo que eran varios discos de instalación. Ni siquiera era como uno solo. O sea, eran como tres, cuatro discos. Sí, dependiendo. Porque como ya la era digital ya había entrado como tal, güey. O sea, sí todavía podías empezar a descargar, güey. Desde la página directa de Adobe, güey. Pero las tasas de descarga eran muy bajas, güey. O sea, era de que se tardaba años. Entonces, pues, sí, optabas por comprar el producto físico, que también era carísimo. Y, pues, obtenías tu paquete de CDs, güey. Y, pues, ahí los ibas entratando, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa faceta. Me gustó mucho la prepa. Y esa fue parte de ella. Porque yo también y mis amigos desde antes como que nos dedicábamos como a hacer mini cómics, ¿no? O dibujillos así. Y yo en pedoros, que eventualmente subí algunos a la página de aquel entonces. Y sí, van a decir, güey, no mames. Esto lo dibujó un pinche morro de 15 años, güey, ¿no? Pero no los quito, güey. Y eso se lo recomiendo a todo mundo. No los quito, güey, porque me gusta ver la evolución. De cómo era hace 15 años, o sea, cómo soy ahorita. Desgraciadamente es una página que dejé de usar durante, no sé, ponle tú, unos 10, 12 años, güey. Ya ni me acordaba, güey, hasta que después vi que tenía un boom. Porque lo estaban registrando, estaban registrando muchos, este, artistas digitales muy reconocidos. Como OH8, que es el diseñador y creador de los personajes de este juego School Girls. Y ese, güey, salió de Deviantart desde hace 15 años, güey. Entonces, dije, güey, o sea, ahorita entras a Deviantart y sigue habiendo de todo. Pero ya hay más una evolución, ya hay una calidad mucho más alta, güey, de lo que puedes encontrar ahí, güey. Que puede ser dibujitos a mano, güey. Puede ser dibujo digital, puede ser landscaping, este, ya, este, digital. Arte abstracto, digital o tradicional. Bueno, obviamente lo ves en una pantalla, ¿no? Este, y hay escultura, fotografía de escultura, escultura 3D, modelado 3D, este, hay apartados de arquitectura, sobre todo en la parte de los renders. Entonces, ahorita Deviantart, si no lo han checado, vayan desde una vuelta. Sí, a lo mejor tal vez encuentran mucho hentai, pero eso es porque también están generados, güey. Pero piensan que es un ceviche. Ajá, eh, piensan que es un tianguis, güey, van a encontrar de todo. Es un tianguis. No, me refiero a lo de... Ah, ya, 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 así nomás. Mi chiste flotando en el aire, güey. Perdón, güey. Las formas cuadriculíneas, los tentáculos. Sí. Perdón, güey. Y, pues, retomé, retomé la página, este, empecé a tomar, este, tutoriales de Mikey Mega, Mikey Mega Mega en YouTube, que es como mi sensei ahorita del arte digital. No lo conozco ni nada, pero he visto sus videos. Y me gustó volver a incursionar en esto sabiendo que yo tengo, o llegué a comprar una, una tableta gráfica. Muy cara, no la compren en México, por favor. Cómprenlas de Gringolandia. ¿Compré esa tableta gráfica con pantalla o solo el tapete? Compré una con pantalla, es una, es como la entry level, por así decirlo, de la marca XP-Pen. Se llama Artist 12. Ok. Y es una muy buena, muy, muy buena tableta, altamente recomendable para gente que, que quiere invertir y que va iniciando. Sí. Este, porque hay de las tabletas, este, de estas que no tienen pantalla, de las tabletas de dibujo que no, que no tienen pantalla y son baratas, güey. Pero yo recomiendo no compren Wacom, es carísima, güey. Este, vayan por Huion, XP-Pen o, por ahí, hay otras, hay otra, hay otra marca china por ahí, que son muy buenas y muy durables, la verdad. Entonces, si van a empezar con eso y no quieren un display aparte, métanse con esas, no sé, les cuestaran, creo que la más barata como, no sé, unos mil pesos. Nos, bueno, a lo mejor en Estados Unidos te cuesta como 30 dólares, por ejemplo. 30 dólares. 30, 40 dólares. Me compré una. Fíjate, o sea, eso es lo que voy. Entonces, para entry level, o sea, si no quieren invertir mucho, váyanse por ahí, por ese camino. Entonces, me fui por ese, me fui por ese lado, dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Empecé a tomar, este, también otros tutoriales en YouTube, porque no me alcanzan cursos, los cursos. Empecé a tomar, este, oye, si se me atoraba algo, oye, ¿cómo enmascaro una madre? Ahí me iba el video. Oye, ¿cómo cambio esta selección? Ahí va el video. Y así me iba. Es mucho tiempo lo que inviertes ahí. Pero con una práctica adecuada se van dando los resultados. Este, a mí me gustaría hacer tres cosas, ¿no? Con respecto al diseño. Este, una, siempre me gustó dibujar personajes, güey, ya sean establecidos o propios. Siempre me gustó eso. Entonces, quiero seguir con esa parte. Recientemente, me, recientemente empecé a subir arte abstracto. Este, que son, son emociones de, que son muy difíciles de plasmar, pero te ayuda mucho, este, el, el, el dibujo o el, el arte o la pintura, como lo quieran ver. Yo les recomiendo, pónganse a hacer rayitas y palitos y cosas así, dependiendo de cómo se sientan. Y créanme que, pues, van a tener una obra de arte ahí, a la, en la palma de su mano. Y se van a, y van a sentir una satisfacción. Bueno, entonces empecé a subir eso. Obviamente no es algo muy bien recibido, porque la gente, eh, a lo mejor no lo interpreta como, como tú quieres, güey. O porque simplemente lo que quieren ver es viejas encueradas, güey, monas chinas encueradas, güey. Que, que también estoy haciendo eso, güey. Que también estoy haciendo eso porque, eh, algún día va a vender, ¿no? Y la otra que me gustaría ya más a futuro es hacer, este, eh, landscaping de arquitectura, pero digital. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que es, se me hace muy difícil porque son formas muy diferentes de usar los colores y las, y las brochas y todo eso, güey. Para encontrar un estilo que no sea muy rígido, ¿sabes? O sea, no es como de, hago a Pablito, güey, o hago, hago, por ejemplo, tu emoticon. Para tu logo, güey, para tu logo, no es lo mismo que hacer algo más, así, brochazos, güey, y que vaya tomando forma, güey. Y es muy chido. Para hacer el landscaping o, por ejemplo, para hacer dibujos, ¿usas el mismo software o son softwares diferentes? O sea, te lo digo porque tiene una historia muy chistosa de hace 20.000 años. ¿Te acuerdas que venían unas revistas que llamaban IPC, una cosa así, hace... Simón. Y es mil. Leones, güey. Sí. Sí. Además, me han dicho, o sea, obvio, yo tengo 18. No, no, güey, me acuerdo que mis papás compraban eso y en esos discos venían programas gratis, ¿no? De licencia gratis. Que muchos de esos programas luego se volvieron pro, o sea, fueron así, realmente programas que evolucionaron y que luego se volvieron muy, muy caros y muy, muy buenos, ¿no? Y me acuerdo que había un programa de landscaping justamente de diseña tu jardín. Y así empezaba así como que traía sus, pues como sus capas y todo así y armabas así como, pues sí, el... Pues era muy básico, ¿no? Pero ya era como un avance. Entonces, ahorita también supongo que ya todo eso ya está más como conjugado, ¿no? O sea, como que puedes usar un programa para varias cosas, pero no sé si para tu creación de contenido utilizas diferentes o usas la misma plataforma. Está muy estandarizado ya, porque ahorita la mejor herramienta que puedes usar para dibujo, que puedes obtener gratis, Wink, Wink, es Photoshop. La verdad es que es el mejor programa que hay ahorita. Ahorita sí ya es más pesado, te consume más recursos, pero porque también tiene muchas más herramientas de IA para hacer ciertas ediciones muy específicas. Por ejemplo, ya puedes seleccionar este, por ejemplo, a mí, este bordecito mío, de una forma más, este, más precisa, cosas así, y esas son lecturas de la IA del mismo programa, ¿no? Yo es el que recomiendo, este, yo el que he estado usando para el arte abstracto es Adobe Sketchbook, que es el que uso en el teléfono. Yo traigo un Galaxy Note 10 Lite, o sea, la versión barata del Note, y está chida, porque pues como tiene la plumita, pues puedes hacer los trazos, ¿no? Ok, a lo mejor va a ser menos preciso, porque no tiene la cantidad de puntos de sensibilidad que tiene, por ejemplo, una pluma de tableta, la que son ahorita, creo que arriba de los 8100 puntos de presión, ese ya es el estándar, güey. Este, entonces yo uso ese porque tiene unas brochas que, por alguna razón, no tengo en Photoshop, este, que eso también lo recomiendo, que bajen brochas y las, y experimenten con ellos. Este, este, y uso eso y nada más paso el, o sea, ya que tenga el archivo una buena cantidad de pixeles, ya lo paso a DeviantArt, por ejemplo, ¿no? Hay gente que utiliza, por ejemplo, para el landscaping, pues a veces hasta con el mismo, ¿cómo se llama? AutoCAD, güey, con el Archicad, SketchUp, este, se van con esos, pero, los, todos los retoques siempre los van a hacer con Photoshop, siempre, o con Lumen, creo que se llama, el otro programa, y ya si te quieres meter como a otros modelados, pues está, eh, Maya, está ZBrush, está, que se supone que yo tenía un certificado de Maya, este. Es que Maya venía como a sustituir Photoshop, ¿no? No, es que Maya es para, para animación. Ajá, algo así, me acuerdo que tenía como otro escaloncito ahí. Sí. A ver, nunca fui familiarizado con Maya, pero. Lo interesante de Maya, güey, es que es el único programa que es, o es uno de los muy pocos programas que es 100% reprogramable. Luego, entonces, también puedes pintar texturas, este, dentro del, dentro del programa, puedes meterle muchas extensiones de diseño, güey, de edición, este, sobre todo importaciones de ZBrush, este, y hay otro, hay otro programa que es, al 3D Max, que es el otro, el de, también, es de Maya, de Autodesk. Ajá, pero bueno, esos, yo son así para los pinches ñoños, güey, así que, que no ven esto como un hobby, sino ya como una profesión, ¿no? Más trabajo. Claro. Sí. Yo, ahora había visto uno porque, también tengo una impresora 3D acá, y quería empezar a modelar en 3D, y había visto que Blender era muy bueno, y es de licencia gratuita. Incluso en Blender puedes hacer animaciones, o sea, como que lo puedes explotar más allá de, simplemente, el modelado 3D, pero. Blender es muy bueno, muy, muy bueno. Sí, 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 me faltó un cursito también de Blender, pero, la mejor forma de aprender. Ven de figurillas de Dungeons & Dragons, güey, te van a caer clientes de lo pendejo, güey, te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Sí, sí quiero hacer algo así, de hecho, o sea, pues mucha gente, por ejemplo, en el trabajo les empecé a regalar como figuritas, así cuando se iban, era un amigo que era el de automatización, le gustaba igual Pokémon, y le regalé un Pikachu con una laptop, y estaba de, no manches, ¿por qué no los vendes? Y no sé qué, yo así de, no sé, porque no me siento todavía con la confianza tal vez de. Porque es para más placer. Exacto, amor al arte. No, necesito como estar más familiarizado, y justo aprender a diseñar, o sea, como, a saberle más al proceso, o sea, realmente como lo empecé a hacer como hobby, o sea, me llamó la atención la impresora, y quería como, tú sabes, ¿no? Como imprimir mis ñoñerías, así de que imprimí un caballero del zodiaco. Ándale, güey, yo lo que recomiendo es que toda la gente que compre esta tecnología, o sea, experimenten todo lo que puedan con ella, todo, todo, sáquenle el jugo, a más no poder, y si quieren monetizarlo, pues ya es muy aparte, ¿no? Sí. Porque a mí, ¿qué me pasó, güey? Bueno, pequeño detalle, compré la tableta, empecé a dibujar, güey, y lo dejé, güey, o sea, empecé a usar la tableta como una segunda pantalla para mis streams, güey. Ah, ok. Y desgraciadamente, en una de esas que estuve moviendo la tableta, güey, le explotó un capacitor, güey, que era el que daba la imagen, güey. Entonces, ahora mi tableta, güey, la utilizo como una tableta gráfica sin display, güey, por así decirlo, güey. Ok. O sea, ¿ves la imagen en otro monitor? Lo veo aquí en mi laptop y dibujo aparte, ¿no? Pero hay un problema muy grande, que mi laptop, la precisión de RGB, güey, que tiene, es mucho más baja, güey, de la tableta, güey. Entonces, la precisión de colores no es la misma, güey. Y yo digo, puta madre, o sea, todo lo que hice, por ejemplo, en este año o en estos meses, me hubiera gustado haberlo hecho antes de que explotara esta madre, güey, porque le hubiera podido meter más detalle, güey. Bueno, son pequeños accidentes que pasan. Y pues, como tú dices, o sea, lo importante también es que le saques jugo a la tecnología porque hay muchas cosas que luego no explotamos al 100%, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? La impresora en 3D, pues, o sea, yo bajo los diseños de páginas, ya vienen así con licencia gratuita, y los grabas y los imprimes, ¿no? Pero si yo le quisiera sacar más jugo, pues entonces es el siguiente paso, ¿no? Blender, aprender a diseñar, empezar a hacer como mis propias ondas, y también empezar a experimentar con los diferentes plásticos que venden, que si venden plástico flexible, que es plástico rígido, que ver las posibilidades, ¿no? Porque yo cuando la compré honestamente no sabía que se pueden hacer muchas cosas, pero puedes hacer hasta case para el celular así flexible, o sea, puedes imprimir plástico muy, muy flexible o plástico muy rígido. Puedes imprimir tenis, güey, de hecho. Sí, 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 no, es increíble. Igual la tableta gráfica me la compré para, pues según yo también, para empezar a hacer diseños. Ahorita yo creo que vamos a abordar ese tema porque quiero como llegar ahí, pero empecé a hacer diseños con un amigo y también tenía años que no usaba Photoshop, ¿no? Entonces también creo que para mí, más que un curso, por ejemplo, es como que los softwares ahora se aprenden mucho como qué necesito hacer, ¿no? Entonces, como tú decías, o sea, no sé, necesito hacer una espada láser en Photoshop, ¿no? Entonces te metes al tutorial en YouTube y aprendes a hacerlo, y ya con eso aprendes muchas herramientas, muchos trucos para hacer eso, ¿no? Y luego dices, no, pues que me quiero recortar en una foto, ¿no? Entonces también tutorial, ¿no? Y yo creo que así vas como aprendiendo cosas que puedes como ir aplicando en el momento y se hace menos tedioso. Sí, te vuelves hasta cierto punto autodidacta, güey, hasta cierto punto. O sea, porque sí dependes a veces de volver a ver esos videos, güey, porque se te olvidan los pasos, güey. No las herramientas, sino los pasos, güey. Los pasos. Pero ya una vez que lo mecanizas es como pum, 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 pum. Ya, sale facilísimo, güey. Que eso realmente es lo que te venden en los cursos, güey. Son esos mismos tutoriales, güey. La onda es que en el curso, ¿no? Pues como si se te olvida o algo así, dices, ah, lo vi en el curso, pero ya no es como... O sea, vas a acabar en YouTube buscando lo que sabes que se puede hacer porque lo supiste por el curso, ¿no? Exacto, güey, vas a acabar en YouTube, güey. Sí, yo creo para estas cosas de tecnología, como que es como... La medicina debe ser como la misma fuente, ¿no? O sea, me refiero como son cosas de tecnología, pues busca la solución en la tecnología. Claro. Es busca esta solución, pues en dónde más, pues en internet, ¿no? Entonces, sí, y no va a salir la primera y la prueba es, este, creo que lo comentamos un poco la vez pasada de esta cuestión de cuando tú empiezas, por ejemplo, tú empezaste con los streamings, yo empecé con los podcasts, como de dices, ah, no, pues poner la cámara, el micrófono y ya, ¿no? Y de repente es como de no, no entra el sonido o algo así y tienes que ir de todas maneras a internet a indagar, a ver cómo, cómo resolverlo. Como me decías, hay veces que hay un cabrón así perdidísimo y que ese es el güey que te tiene la solución, güey. Sí, amo a ese güey. No mames. Entonces, yo lo que sugiero es que a esas personas, por ejemplo, que les dan ese tipo de soluciones, apóyenlos, güey. No, y que, sí, 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 si alguna vez tienen un problema de, de cualquier cosa, incluso problemas de la vida cotidiana, o sea, hay, hay videos de todo, de verdad, de, si tú, tú no sabes cambiar una llanta y lo ves en YouTube y va a haber un vato que te va a enseñar a hacer, dale su like o por lo menos dile gracias, güey, porque hoy se me ponchó la llanta y no tenía ni idea de cómo cambiar mi llanta y tú me ayudaste, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, sí, la verdad que yo, ya hasta me sentí un poco mal porque sí quiero y tengo el proyecto a futuro de, como también en el mismo canal, como meter como videítos de mis problemas que tuve para que alguien los vea y no se tope con, con el mismo problema, ¿no? Eso es, eso es muy, ¿cómo se dice? Es educativo y ahorita hay una tendencia, güey, que tiende a la educación mediante los medios digitales, güey. Bueno, no sé si sean el caso de todos, pero sí hay una tendencia, por ejemplo, en mi caso, güey, por ejemplo, a mí me interesaba, por ejemplo, antes mucho la, sí, el diseño, pero también me interesaban otros ramas como la astronomía, ¿no? Y, ok, no son citables, güey, por ejemplo, los TikToks, obviamente, güey, pero sí he encontrado videos que digo, güey, prefiero ver esto, güey, que ver una vieja bailando, ¿no? Y hay una tendencia, hay una tendencia de eso y más con los problemas cotidianos, güey, ahorita. El DIY fix it, güey, es muy bueno. Sí, sí, ahorita como que hay mucha esta cuestión, inclusive, bueno, he visto TikToks, TikToks de historia, no manches, ahí me salió lo abuelo, así, los tic-tacs, los, los, los toki-tokis de los jóvenes, no, güey, de historia, de ciencia, como que sí ha habido como un cambio acá, como en la manera también de divulgar la información. Un poco hablaba también con eso en el podcast, próximamente verán, en esta semana. No, espérame, estoy en el futuro. Slash comercial, acá. Lo vieron la semana pasada. Hablamos justamente también como de esta facilidad ahora de divulgar información, pero también que también debemos de ser un poco como consumidores responsables y selectivos, ¿no? O sea, como corroborar dos veces lo que nos están diciendo, no, inclusive en esas cosas. Son, son importantes, sí, y ayudan mucho. También importa la fuente, ¿no? O sea, si te lo, si te está haciendo el TikTok, no sé, por ejemplo, la chica esta que acaba de ir al espacio, ¿no? Ella tiene sus cuentas de redes sociales donde hace divulgación científica. Pues por lo menos tienes más certeza de que esa información es cierta que, y tal vez yo salgo en el TikTok. A ver, pendejo, ¿tú estás en la Estación Espacial Internacional o no? No, ¿verdad? Entonces hazle caso a ella, güey. O sea, si yo salgo en una botarga de Pikachu explicándote fusión nuclear, tal vez te lo va a decir mal. Es probable. Digo, hay consumidor de todo porque, hablando de diseño, me gustó mucho. Hay una página, güey, en Facebook. Deja, a ver si la tengo aquí en mis links así rápidos. Que no creo, güey. Ok. Son, se llama Conceptos de Física Explicado con Monas Chinas, güey. No. Entonces te hacen, que eso también es parte del diseño de cómo ir cambiando la información, güey, ¿no? De decir, voy a agarrar un meme, güey, o voy a agarrar una escena de unánime, güey, y te voy a explicar una fórmula X, güey. Y el vato, pues aparte también cita, ¿no? En la descripción, o sea, de qué chingado se trata lo que estás viendo. Sí. Y eso, pues, está chingón. Digo, hay muchas cosas que, aun con la descripción no entiendo, güey, pero se me hace un concepto muy bueno de, 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 ¿cómo se dice? De acudir al diseño para, para, para divulgar información, pues a lo mejor no necesaria para muchas personas, pero que es, este, puede ser importante. Como una herramienta de comunicación, ¿no? Claro. Y en este sentido, bueno, ahorita hablábamos mucho de, pues, como, de, pues, ¿qué se puede decir? Tendencia, como tu estilo en el arte digital. O sea, también va muy caracterizado como a la cultura oriental. Entonces, eh, bueno, me gustaría que compartieras un poquito porque, o sea, primero van a ser como dos preguntas, ¿no? La primera es, esta influencia es clara, pero ¿qué otras influencias has tomado como para hacer tus diseños? O sea, ¿de dónde más viene la inspiración? Y la segunda es, este, ya tal vez un poquito más enfocado a, a esta parte oriental, pues, por ahí anduviste en Japón. Entonces, ¿cómo te influyó ese viaje como para ahora realizar ese contenido o ese arte, no? O sea, ¿sí te, sí te hubo una experiencia, eh, importante? Eso, una experiencia religiosa. O, 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 del anime, o no sé, ¿no? Entonces, no sé, fue el viaje, fue el anime, fue la cultura en general. Y, y, ¿cuáles otras influencias tienes? Perdón, no era, perdón. No, perdón, ya te ando ahí derrumpiendo, estaba bien culo, ¿no? Este, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, eh, anime, yo creo que la, nuestra generación, este, casi todo el mundo creció con anime. Y, y nosotros le llamamos caricaturas, güey. Sí. Hasta que llegó un punto en el que nos volvimos otakos, güey, y ahí, ya supimos, ah, es que esto es anime, güey. Sí. Y, pues, empezamos viendo Supercampeones, Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, Digimon. Dragon Ball. Dragon Ball, sobre todo, este, Sailor Moon, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todo parte de ahí de forma inconsciente, güey, porque México, güey, por ejemplo, en ese momento, o creo que, bueno, no, no quiero decir que hasta la fecha, porque sí debe de haber. No tiene una forma de representar, este, su cultura tan bien como lo hace Japón. Lo hacemos con películas de comedia, güey, que está trilladísimo, güey. Este, yo no he visto, por ejemplo, caricaturas, güey, o series animadas, güey, que, no, no que sean animes, como tal, pero que vayan enfocado a, a representar, este, la, la cultura mexicana, sino que, pues, te dan cosas muy triviales, ¿no? Situaciones muy, eh, pícaras, de mucha picardía, güey, que eso, pues, viene de todas las series, y eso es, desgraciadamente, lo que, ¿cómo se dice? diferencia mucho, eh, la, lo que es la cultura popular japonesa a la cultura popular mexicana, güey. Aquí, lo popular va a ser La Rosa de Guadalupe, y las, y en cantidad de novelas, güey. Y nuestra música, eh, a mí, a mí en lo personal, güey, no me desagrada, güey, pero no la escucho, güey. Este, ¿sabes? Este, y en, con, en el caso de Japón, güey, eh, te presentan en todas las series, güey, la que sea que tú veas, güey, tiene siempre una tendencia a enseñarte cómo es su cultura, cómo son ciertas de sus tradiciones, güey. Y se te pega. Sí. Y se te pega, y al final de cuentas, pues, es el modelo que tú empiezas a seguir, o sea, si tú vas a Deviantart, por ejemplo, güey, es muy raro, güey, que veas, este, un diseño, güey, por ejemplo, de un personaje original, güey, que no tenga esta tendencia a un estilo de anime. Es, es muy raro, güey, muy, muy, muy raro, güey. Este, ¿por qué? Porque es con lo que ya venimos de cierta forma programados, güey. Y es, y es parte de la cultura, de lo que nos gusta, porque es llamativo, porque es colorido, y muchas otras cosas de la psicología, en las cuales no me quiero meter, güey, porque ya lo explicará alguien más. Creo que un, como que un sector importante también de la gente que se dedica al diseño y todo eso, o sea, tiene mucha afinidad por este estilo, ¿no? Sí. O sea, como que, como tú dices, como que su primer acercamiento a hacer un dibujo fue a partir de, de, del anime, ¿no? Y hablo por, por amigos que tengo que son diseñadores gráficos, porque no todos, obviamente, no aplica, pero, pero así el 90% de mis amigos diseñadores gráficos, o sea, en la prepa hacían dibujitos de anime. Bueno, no quiero decir dibujos de anime. Fíjate que yo me atrevería a decir, güey, que no hay diseñador, eh, que no, que no haya partido a partir de esas tendencias, güey. Ok. Yo me atrevo a decir eso, probablemente estoy equivocado, güey. Este, porque todo mundo vio anime, o sea, la gente de nuestra generación, todo mundo vio anime, todos. No hay gente que te diga, yo no vio anime, a ver, ¿viste Heidi? Ah, pues es anime, pendejo. Este, o sea... Sí, Dragon Ball, por ejemplo, creo que, o sea, la mayoría. Y aunque la gente no lo quiera decir, güey, porque son gringos, güey, las caricaturas también es anime, güey. Y es así como te lo va a decir un japonés, es que es anime, viene de animation. De animación. Entonces, eso también es anime y son esas tendencias, güey, que yo no veo, por ejemplo, a un diseñador que diga, es que yo no veía caricaturas de niño. O sea, ¿qué diseños me puedes dar, güey? O sea, es muy complicado, probablemente exista, pero está muy cabrón que no tengas una influencia de ese estilo, güey. Puedo pensar, por ejemplo, en que las influencias más importantes para, como esta cuestión puede ser, o sea, el anime, o también, por ejemplo, Disney. Exacto, güey. O sea, Disney sigue también siendo parte de la animación. Ajá, exacto. No, pero también mucha gente que diseña y que dibuja y que le gusta esta parte artística, también tiene como esta onda Disney, ¿no? De que, también por todo lo que representa Disney, Disney fue muy revolucionario. De todo su emporio, güey. Porque puso, pues, o sea, fue la empresa que puso largometrajes animados, ¿no? Claro. No eran las caricaturas y no eran largometrajes. Entonces, y bueno, pues, o sea, obviamente en los sesentas hacer un largometraje animado, pues, era, sí, literal eran obras de arte. Sí, bueno, y yo sigo pensando que es, que sigue siendo. Este, con menos labor, pero sigue siendo obras de arte en todos. Ah, no, sí, sí. No, ahora sí, es que emigró, ¿no? Por ejemplo, o sea, estoy pensando en películas de los sesenta donde es al lápiz y en colores, pero ahora hacer una textura en un Monster Sink, por ejemplo, o sea. Ah, bueno. Y también ahora ya explota la cabeza, ¿no? Porque vas al cine y ves una película de Pixar y puedes ver así los vellos de la cara y es así como de, no mames, cuando vi The History 1. Los vellos de los vellos de la cara, ¿no? Sí, sí. Cuando vi The History 1, todo era como muy plano, ¿no? Y ahora es como así de neta, les puedes ver la barba así y todo. Pero ¿sabes qué es lo más curioso, güey? Que, por ejemplo, en cuestiones de detalles, este, todo, todos, todos. No hay una sola persona que no haya pasado por esta fase, güey. Todo lo veíamos como lo más realista en ese entonces, güey. Sí. Hasta que lo revisitas, güey, después de ver, como dices, este, no sé, la Toy Story 4, güey. Ahí sí dices, güey, ¿a poco se ve así de culero, güey? Nosotros decíamos que era lo máximo porque no había una representación más allá en aquel entonces, güey. No había una referencia, ¿no? Exactamente, güey. Aún así hay películas de ese, de viejas que envejecían bastante bien. O sea, que puedes verlas y dices, no se ve, no se ve mal. Por ejemplo, Shrek, estoy pensando la 1. Texto, güey. La puedes seguir viendo ahorita y perfectamente puede ser una película que se estrenó hace un mes. Es Shrek God, güey, Shrek God, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, la segunda pregunta. Dime. No sé, no sé si te estoy interrumpiendo, güey. No, adelante. Este, mucha gente, güey, tiene esta idea, güey, de viajar a Japón, güey. Con la cuestión de ver la cultura popular, güey. En aquel entonces a mí no me interesaba eso porque ya tenía mucho tiempo viéndola y tengo muchos medios para verla, güey. Que hay muchas páginas gratis, que no son Crunchyroll, güey. Este, entonces, a mí ya no me interesaba eso. Porque estaba muy metido en la, había estado muy metido en la carrera. Y yo lo que quería era enfocarme un poco más al estilo de vida. Un poco más de sociología, por así decirlo, por así decirlo, y arquitectura. Eso me interesaba mucho. Y obviamente todo lo que yo ya tenía atrás en la parte de diseño lo empecé a relacionar con todo lo que estaba viviendo. Porque, pues, básicamente lo estaba viviendo. Este, y la primera vez que fui para mí fue como un cambio así completamente radical, güey, de, de, de una realidad. De la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque, no sé, en X, anime que tuvieras, veías así unos letreros cuadraditos, güey, y estaban afuera, así tenías rueditas, güey. Y yo decía, pues, aquí en México usamos cartulinas, güey. Usamos otros anuncios más, este, que usan menos espacio, güey. Realmente, güey. Y de repente vas caminando, güey, por la calle y ves ese tipo de cosas, güey, y dices, güey, esto yo lo he visto aquí, 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 y dices, güey, o sea, mucha gente no lo creería, pero sí es como vivir un anime, güey. A lo mejor quitándole los mecas, güey, quitándole las vibes y todo eso. No, no, tampoco hay subtítulos, Ivano Ayago. Ni puedes hacer un jame 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 real, pero. No, tampoco, pues, hay tecnologías para que más o menos parezca, pero es muy aparte, ¿no? Son cosas a las que cuesta. Este, pero todo está muy bien representado, güey, y por eso a mí me llamaba mucho este estilo, y yo decía, bueno, pero ¿qué hay de parte de la sociedad? Porque siempre nos pintan una sociedad como que muy alegre, güey, como que se tienen acá sus comedias románticas, güey, o ya cosas, pues, como que la gente es más audaz, o podría creerse que parece más audaz, ¿no? Y es totalmente lo contrario. Entonces, yo, yo, yo le digo a la gente, güey, yo me pienso de dos a tres a cien veces, güey, irme a vivir allá, güey. Este, o sea, yo sí me la pensaría, güey. Porque lo que representa todos los diseños que vemos, güey, este, es parte de la cultura popular, sí, y lo vas a ver, por ejemplo, en distritos como Akihabara, y hay otro que se llama, creo que Denton Town, en Osaka, es la ciudad eléctrica, si no me equivoco, y vas a ver, así, edificios forrados de viniles hentai, güey, así, así, güey. Ok. Y sin censura, güey. Entonces, vas a ver eso, vas a ver otras cosas, vas a ver Gundam, vas a ver Evangelion, mejor serie de todo el año, del mundo. Este, pero no es lo que representa la sociedad de allá, desgraciadamente, güey. Porque a la gente que le gusta todo eso la ven feo, güey. La ven feo, güey. Ok. O sea, si dicen, no, estos güey sí son unos tacos que no se bañan, güey. A pesar de que el baño es una, es muy, muy, muy propio de su cultura, güey. Está graciado. Y yo decía, güey, aquí cambia completamente mi realidad. Y esto era lo que yo quería ver, ¿no? Cuando iba para allá, güey. Vale la pena vivir aquí, güey. Todos son monas chinas, güey. Esto está acá. Y también es un medio de control, güey. Cuando estaba por ahí caminando, en, en, sí, en la calle la estaban repavimentando. Y nosotros tenemos nuestros trafitambos así bien culeros, güey, con nuestra cinta amarilla, güey. Y aquellos güeyes tenían todo un armado, güey. Así con tubos, güey. Y las, los postes, güey, en este caso, eran como de una jirafita, güey. Ok. Y yo le, pero una jirafa así súper kawaii, güey. Y yo le, y le pregunté al señor, oiga, este, ¿por qué tienen esos diseños? Digo, es que en mi país no es así. Y el güey se queda así como, pues, ¿por qué será, güey? Y digo, creo que es porque es más amigable a la vista, güey. Entonces, ahí empieza, ahí yo empiezo a ver, güey, cómo está, sí, este medio de control masivo. Pero también es algo para amenizar tu día, güey. Este, por eso hay muchos anuncios al estilo anime, güey. Por eso hay muchos, este, bueno, cuando te dan pampletos, güey, no te dice, no te dice así como de, venga a la posada de, bueno, a la fonda de Doña María, ¿no? Aquí es este, venga a la posada de María Chan, güey, y traerla bonita, ¿no? Entonces, ya tú como que te vas dando una idea, güey, de que el lugar puede ser más agradable, güey. Los tonos, güey, por ejemplo, a la hora de usar el metro, güey, no es como los de la Ciudad de México, de... Próxima bajada, y Dios mío, güey. O sea, sí te dan una tonadita que va mucho más agradable, güey, con la voz más agradable, que no, no, las chavas no hablan así con voz tan aguda siempre, güey. Este, nada más las que trabajan, por ejemplo, en made cafes, güey, o cafés de temáticos, este... Y yo dije, güey, o sea, está muy bien representado, güey. Y yo digo, güey, me gustaría hacer algo parecido, a lo mejor con la arquitectura. No, 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 no en mis diseños, por ejemplo, de personajes estilo anime, güey, pero a lo mejor sí me gustaría con el landscaping, güey, de la arquitectura. Como, como decirles, güey, es que México no es un desierto, güey, con cactuses y gente... O sea, tenemos muchos... Desde ahí no estamos bien representados, ¿ves? Exacto, güey. Exacto, güey. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? O sea, que tengas un buen landscaping acá hecho con gente caminando cerca de los arcos, güey. O en alguna fuente así, pero que ya se vea como un diseño, pues sí, muy parecido a este estilo japonés, güey. De arte digital, pero más mexicano. Me gustaría hacer, me gustaría llegar a ese punto. Una adaptación del estilo. Ah, una adaptación, pero ahorita ya, ya, yo ya estoy limitado en hardware. Ahorita sí yo te puedo decir que ya estoy limitado en hardware. Es que sí, ya están muy cañones los programas. O sea, ya necesitas unas supercomputadoras para... No, ¿sabes qué pasa, güey? Es la cantidad de información que le metes a tu archivo. Porque ese... Mucha gente no creen que nada más dibujan así encima, pintan y ya no, güey. Una capa preliminar. Luego es tu guideline. Luego es tu línea de arte. Y luego es tu línea de arte que sí es la chida, güey. Y luego si tienes una línea de arte para ciertas cosas, güey. Tienes una línea de arte para, por ejemplo, tu fondo. Si es que lo vas a hacer tú, que yo no lo hago porque me da hueva, aún. Este... Y ya de ahí, después te vas a la piel, güey. Luego te vas a las shades. Luego te vas a las luces. Luego te vas a otro grupo de capas, güey. Nomás para este color de tu camisa, güey. O sea, te vas a muchas cosas y se va expandiendo tu... Tu archivo a un grado de que le empieza a costar este trabajo leer ciertas cosas y más si están utilizando algún proceso de la IA. Por ejemplo, el enmascarado de las mismas capas, güey. Y... Pero sí, yo ya estoy encontrando ese tope. Ese tope de hardware, güey. Pues ya también para llegar a ese nivel, pues ya el diseño ya debe tener como una calidad bastante alta, ¿no? Entonces... A veces no, güey. ¿No? No, güey. Por ejemplo, yo te puedo decir que, por ejemplo, si te metes a Deviantart, güey. Ajá. Métete al... O bueno, hagan el experimento. Métanse al home de Deviantart y van a ver unos proyectos. O sea, unas imágenes, güey. Que dices, este hijo de puta, güey, tiene 150 capas encima, güey, en su programa. Fácil. Y lo digo porque yo cuando estaba viendo los tutoriales de Mikey Mega Mega, me suscribí a su Patreon porque él te daba como hojas de referencia, güey. Te daba algunos archivos Photoshop para que tú los estuvieras analizando, güey. Y más o menos vieras cómo era el proceso de diseño, güey. Y sí me llegué a tocar con alguno de los archivos que tiene hasta 100 capas, güey. Y dices, verga, güey. No tengo tiempo para estar analizando cada una. Y el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tomará hacer un diseño así de pesado? Como de 100 capas. Yo creo, güey, que sí se han de tardar como unas... Bueno, depende de qué tan elaborado, pero de unas 20, 25 horas, güey. Fácil. Obviamente no de corrido. En un solo diseño. En un solo diseño, contando el personaje, contando el fondo, contando los efectos adicionales que le estás metiendo, retoques. Hasta tu watermark. Es un otro proceso. Bueno, lo estandarizas al final de cuentas, pero cuando lo empiezas a crear, sí cuesta trabajo. Y yo te puedo decir, por ejemplo, yo en un trabajo de los más elaborados que he hecho, me llegué a tardar fácil, güey, como unas 15 horas. Y ni siquiera tiene una décima parte de la calidad que tienen esas madres, güey. Y ya también es bastante pesado, ¿no? ¿Cuántas capas utilizaste en ese proyecto? Las más capas que he utilizado ahorita son cerca de 30, 35 capas. Ok. En lo más elaborado. Hay otras que, por lo general, las estandarizo hasta máximo 20 capas, pero dependiendo. Pero porque ya va tiempo y dices, güey, güey, y luego todavía no te quieren pagar porque... Y eso es a lo que voy, porque esas plataformas como DeviantArt, muchas veces... Bueno, a ver, corrígeme, porque yo tengo la sensación de que DeviantArt yo lo conocí por las fuentes. Que podías bajar fuentes para Word. Seguramente. Como también en Dafont, también tienes como esta opción de bajar fuentes. Que todavía existe. Dafont todavía existe. ¿De hecho, así... Pues revelando el secreto un poquito, los logos del canal son fuentes de Dafont. Entonces... ¿Qué recomendación, gente? Pueden bajar, no importa, güey, el font que ustedes quieran, pero pueden modificarlo en Photoshop con unos simples pasos. Es que en un tutorial, güey, y de verdad, güey, pueden modificar cualquier font. Yo utilizaba el font de mi banda favorita, se llama Juno Reactor, que es un slash DJ, más bien. Este... Yo utilicé ese font y lo modifiqué. Nomás para adaptarlo un poco más a mi logo y... Son pasos muy sencillos, güey. Tediosos. Tediosos, porque puede fallar muchas cosas, pero sencillos. Sí, no es tan complicado. De hecho, ahorita, para entrar un poquito al tema de la tableta, tuve que modificar unas fuentes para unos diseños. Y yo pensé que era un poquito más complicado, pero la verdad, no, hay unos muy buenos tutoriales en YouTube. O sea, lo que decíamos, ¿no? Si quieres aprender como algo muy específico del programa, la mejor manera es ir como a YouTube y alguien seguramente... Sí, y si no, hasta YouTube, güey, porque a lo mejor no sabe uno buscar de forma muy precisa. Que esa es una habilidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas empresas te piden, güey, saber buscar en Google. Este... Hay muchos foros, sobre todo Reddit. Reddit. Debiantar también tiene sus mismos grupos o tiene algunos foros en los que pueden consultar así de ese tipo de información. Incluso también ya más a las redes sociales o tecnologías actuales, pues Discord también tiene grupos para eso. Y Instagram también tiene algunos, ¿cómo se llama? Algunos canales que son referenciados específicamente para Photoshop. Sí. Y yo sigo un par por ahí. Yo también he visto un par en Instagram que suben como tutoriales para hacer ciertas como tareas como muy sencillitas. Son shorts como de 30 segundos donde te dicen así para poner un efecto de lluvia. Ajá. O quiero ponerme el... Quiero poner mi foto, pero quiero que tenga letras, güey, acá. Ajá. O adoptar una letra a tu playera o de perspectivas, ¿no? Como efectos de perspectiva. Exactamente. Sí, sí, sí. También había visto que tenías muchas influencias de... Justamente de... Ya lo habíamos platicado otra vez de... De... ¡Me trabo la lengua! Dale, me ha pasado nada. Dios, no. De los trabores del... De los trabores de Daft Punk. También te gustaba mucho la parte de diseño, como la parte conceptual. Yo que he visto tus diseños tienen como esta onda, lo que te había dicho un poquito la otra vez, ¿no? Como un poco de futuro distópico entre anime y esta parte que ellos manejaban mucho, ¿no? Como... Puedo pensar, por ejemplo, en su video de Around the World. Que usaban como muchas cosas como muy... No sé, como espaciales, pero al mismo tiempo como... Como que salían del contexto y te causaban ahí un cierto como... Eso fueron gustos que se fueron adquiriendo con el tiempo. Bueno, para empezar, yo cuando iba a la casa de mis abuelos... Porque ellos sí tenían cable, nosotros no. Este... Mucha... Uno de los... De los canales que siempre había, pues, era MTV. Este... Junto con Cartoon Network. Este... Y en MTV, pues, en aquellos entonces, pues, siempre pasaban Gorillaz, Linkin Park, Daft Punk. Esos eran los top. Así que siempre llegué a ver, sobre todo, todo lo que hicieron con Interestela 5555. Que es toda la compilación del álbum Discovery, pero hecho una película de anime, por así decirlo. Que... No me acuerdo en qué se traducía los 4 o 5, pero pues, búsquenlo, güey, no mames. No se... No se... Búblenlo. Es una habilidad. Una empresa los contratará por esto. No es mamada, güey. Si te lo piden, güey. Te juro, güey. No, pues, ya hablábamos del community... Del... No es community manager. Del... Del manager de redes sociales. Ajá. Así es community manager, ¿no? Bueno, depende cómo lo ponga, pero sí. Sí, sí, sí. Pero, o sea... Sí. No, sí, sí. O sea, y es una habilidad. O sea... No, te lo juro. O sea... Es que es muy raro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo traté de hacer estos diseños en Photoshop, sabía qué quería hacer en mi mente, pero al ponerlo en el buscador, no era como... Quiero hacer que una raya se doble en mi diseño. O sea, tienes que saber cómo usar las palabras para que te mande al tutorial que necesitas, ¿no? Ajá. Si no te vas a sacar. Es como ponerle un rig a una letra ya establecida. Te tienes que empezar a involucrar como en el lenguaje también. Sí, güey. No solo de la aplicación, como del campo, ¿no? De arte que estás usando. Bueno, y regresando un poco a la pregunta. Regresando un poco a la pregunta. Fíjate que me gustaba mucho eso porque siempre me ha gustado mucho el sci-fi. Y eso es algo que a la gente, no sé, güey, le da miedo, le da hueva, güey. O no sé, güey. No sé qué pasa, güey. Este, claro, me falta empezar a adaptar más mis diseños a eso, güey. Pero es algo que es muy padre porque como es algo que no existe, güey, no lo puedes estandarizar, güey. Ya. Puedes tomar referencias como los que mencionábamos antes, un poco de Daft Punk. Este, pero no lo puedes estandarizar y por eso te da una libertad un poco más amplia, güey. De diseñar, güey, de desplayarte ahí en el papel o en tu tableta, güey. Y empezar a imaginar, güey, el siguiente paso, güey, de lo que te gustaría hacer, güey. A mí me gustan mucho estos diseños con circuitos, por ejemplo. Porque siempre me ha gustado la tecnología. Nunca me hice ingeniero en sistemas porque, qué hueva. Este, pero es parte de ello utilizar cosas que no sean, a mí por lo general casi no me gusta lo circular, güey. O lo cuadrico, o lo cuadrado, güey. Este, por lo menos si va a ser cuadrado, pues, o cuadrilátero, pues, que sea deformado. Pero, pues, ya depende mucho de las personas cómo se quieran adentrar al mundo del arte, güey. Agarrar un diseño, un arte propio o un estilo propio es muy difícil porque ya hay muchas cosas que ya existen, güey. Que se contradice un poco con lo que acabo de decir, ¿no? O sea, no lo puedes estandarizar, pero ya existe algo. Pero hay unas bases. Ya hay bases, güey. Y, desgraciadamente, pues, tienes que partir de esas bases para poder empezar a hacer otras cosas que se llama creatividad secundaria. La creatividad primaria, güey, que es la que sale de la nada, güey. Es muy difícil, güey. Por lo general, quien hace ese tipo de cosas están psicotrópicos o cosas así, güey. Te lo juro, güey. No es mamada, güey. Es muy raro, güey, que alguien pueda crear algo que no se parezca a algo que ya existe. Pero porque ya existe, güey. O sea, no porque no sea capaz, güey. Todo puedes tomar una influencia de alguien, ¿no? O de algo. Siempre y cuando no copies, güey. Eso sí está mal, güey. Este, y, pues, sí, a mí eso siempre me llamó la atención. Me sigue llamando la atención. Curiosamente, hablando de diseños futurísticos, no me gusta el diseño del PlayStation 5. Pero porque me fui a un entorno más, este, minimalista. Por eso me gustó más el, por ejemplo, el Series X, güey. No, no, no estoy diciendo que una plataforma sea mejor que la otra. Pero simplemente dije, güey, es que esto se ve más elegante, güey. En mi intento de setup que tengo aquí, güey. Este, que el otro, que la otra madre, güey. Porque aparte que está enorme y no cabe, güey. Así, bien, güey. O sea, esto digo, güey. Pues es que esto se ve más, más elegante, güey, más preciso, güey. Tiene unos, unas cosas más, este, que van de acuerdo como a lo que quieres tener en tu setup. Pero ese es tu setup, ¿no? Es el diseño, güey. Sí. Y, pero, pues, como en todo, ¿no? Angustos se rompen géneros, güey. Pero justamente lo que decías, o sea, todas estas influencias, pues, te van marcando, ¿no? Y no es algo que copies, sino también como que son las cosas que has vivido a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, como tú dices, cuando eras chico ibas a casa de tus abuelos, veías estos videos en MTV y de repente te parecían interesantes y tomas. Entonces ya cuando tú tienes como esta habilidad desbloqueada, ¿no? De diseñar, pues, obviamente te recuerdas de eso y lo traes a la mesa, ¿no? Claro. En ese sentido, cuando tú diseñas, cuando te sientas a hacer un diseño, cuando quieres dibujar, ¿qué proceso usas? O sea, me refiero a, el otro día hablaba en el podcast con mi amiga, ¿no? Que cuando tenemos problemas en ciencia, también nosotros tenemos que ser creativos porque muchas veces para solventar un problema tienes que darle la vuelta, ¿no? Y buscar una solución tal vez muy fuera de la caja, aunque parece que como que en la ciencia no se puede hacer eso, ¿no? Y en arte, pues, con más razón, es más flexible todavía. Cuando ella me decía, por ejemplo, que, pues, las herramientas que obviamente le dio la carrera, pero también que ella le gustaba como salirse a correr, como hacer, como, o sea, ¿sabes? Como jugar básquetbol y con eso como que se despejaba y con eso le llegaba como esta inspiración. La inspira. Ah, huevo. Sí. ¿Tú qué herramientas usas y cómo te inspiras al hacer un diseño? O sea, no llega la inspiración y dices, bueno, hoy voy a dibujar y dibujo. Llega de varias formas, llega espontánea, así como lo acabas de decir, y a veces, perdón, y a veces llega por un proceso un poco más, este, elaborado, bueno, elaborado entre comillas, porque más bien tiene que ver con qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás viendo, cómo te sientes, este, si tienes ganas o no de agarrar la computadora, porque es un trabajo porque no te pagan, básicamente. Que próximamente abriré comisiones, por cierto. Ok. Porque, hey, mis perros necesitan comida, huey, y yo también. Este, y uno de los procesos, o bueno, una de las preguntas que me hago primero es, ¿esto es divertido? O sea, ¿lo que yo quiero hacer me va a divertir, huey? Porque sí me llegaron algunos requests en DeviantArt, huey, muy específicos, huey. Eh, eh, safe for work todavía, huey, pero muy, muy específicos, y yo dije, huey, es, o sea, y tuve que declinarlos, huey, les dije, es que lo que tú me estás mandando no se me hace divertido, huey. Porque es muy específico, o sea, estás rompiendo, huey, con mi, eh, con mi fondo creativo, con mi libertad creativa, huey, ¿sabes? Y, y es muy diferente, o sea, si me dices, ah, huey, pero te voy a pagar, ah, no, pues ahí sí, huey, lo pongo, ¿la quieres encuerada? Pues órale, huey, también, huey, no hay pedo, huey. Pero, pero ya hay un, ya, ya es un trabajo de por medio, o sea, ya hay un beneficio de por medio. Cuando es algo así como libre, huey, que por lo que tú te naces hacer, este, esa es la primera pregunta que me hago, va a ser divertido, ¿qué puedo hacer para que sea más interesante para mí? Porque yo, yo no sé qué es lo que a ti te gusta, Charlie, yo no sé, por ejemplo, yo estoy viendo tu cuadro, huey, que es del Dito, huey, pero yo a lo mejor digo, huey, eh, otra persona hubiera preferido tener al Dito completo, huey, pero ese cuadro se ve muy bien, a mí me gusta que esté así, minimalista, y pues es completamente identificable, o no, este, es esa parte, ¿no? O sea, que sea algo que yo tenga una idea de cómo hacerlo más divertido. La otra es qué tan complicado puede ser, huey, o qué tanto me quiero desplayar con lo que estoy haciendo. ¿Quiero que sea algo rápido, huey? O quiero que sea algo que pueda como chiquitearme a partir de dos, tres ideas que se me vinieron a la mente, huey, que hay, hay un, hay un fanart, huey, que me pidieron de unos monos de Disgaea, huey, con, que combiné con los yo-yos, huey, el vato no me dijo, huey, nada más me dijo, ponlos en la playa, huey, este, y yo dije, ah, huey, pues mi imagen, se me llegó a la imagen, bueno, a la mente, esa imagen, más bien, este, de los yo-yos, huey, acá haciendo la poseería, do, 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 y yo decía, verga, huey, quiero hacer esto, huey, este huey se va a cagar, huey. Y es un proyecto que no he terminado, huey, porque de repente es como de, le avanzo tantito y es como de, ay, huey, como que esto ya no me quedó, huey, luego lo arreglo, huey. Y son, son procesos en los que tienes que venir inspirado, en los que tu día tuvo que haber estado medianamente agradable, por ejemplo. Sí. Porque mucha gente me dice, huey, pues que porque no diseñas más en la arquitectura, huey, luego es que, ¿cómo voy a diseñar algo, huey? Si todo el tiempo me están chingando, huey, en un trabajo de ocho horas, huey, o más, huey, con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el diseño, huey. No, huey, o sea, vas a llegar fastidiado y lo que voy a querer hacer es mejor ponerme a jugar algo que ya está hecho, huey, es un videojuego. Uh-huh. Este, entonces yo, yo parto a partir de todo eso, huey, y empieza a fluir, o sea, yo digo, ah, pues, la paleta de colores yo no tengo una, la tomo de cualquier otra imagen, nada más paso las, los puntitos, huey, y ya a partir de ahí voy, voy jugando, huey. Otra cosa que, que les quiero decir a todos, huey, es que el, no hay arte que esté mal, huey. Puede ser crítico, sí, o sea, pero depende de, dependiendo de qué es lo que tú quieres hacer, por ejemplo, si hay detalles, huey, en los que yo luego me fijo, ya una vez que acabé la imagen y ya la subí, de repente digo, verga, huey, se me olvidó ponerle la, la, ¿cómo se llama? Es un blur, difusión, la traducción, la difusión en la línea de arte, huey, y de repente se ve así la línea así bien marcada, huey, en vez de verse como que más difuminada, más difuminada, huey, más, un poco más agradable a la vista, y es como de, no mames, huey, y pues ya no lo puedes quitar, huey, o, o, porque ya tiene una buena cantidad de vistas, ¿no? Y si tú resubes cosas, huey, la gente ya no las, ya no las ve, no las consume, huey, eso fue, hice ese experimento recientemente, hice una chava así como en bikini, que era un proyecto que tenía desde hace años, huey, que lo tenía ahí, y lo tuve que, agarré un momento de inspiración y lo retoqué todo, o sea, lo volví a cambiar todos los colores, huey, y algunas de las líneas, este, y, y me pasó en, precisamente en Instagram, que subí nada más el busto, huey, bueno, del busto para arriba, ¿no? Sí. Y la gente como que no le dio una buena, una, le dio una recepción así como X, huey, y dije, no, es que la cagué, lo debí haber subido completo, y lo volví a subir completo, y ahora menos recepción que antes, y con los mismos hashtags y todo, entonces ahí como que te vas dando una idea, huey, de que la gente, o sea, quiere ver bien tu, tu, tu diseño, quiere que ya no le muevas, huey, que lo que subiste, huey, eso ya es, y que quede chido, huey, para ver si en algún momento, oye, pues te encargo esto, ¿no? Sí, y que también te representa, porque, como dices, el arte al ser esto, al ser muy expresivo y muy visceral, ¿no? También como que depende mucho, es un, es una descarga de también lo que traes, ¿no? De emociones. De emociones, en el, tal vez en ciencia no pasa eso, ¿no? Porque al final tienes que ser creativo para resolver un problema, y lo haces y eres creativo de otra manera, y en el arte, cuando tienes que ser creativo, como tienes esta parte de crear, ahora sí que una pieza final, pues tienes que ponerle como lo que traes dentro a esa pieza, ¿no? Entonces, si te va bien, si te va mal, si estás contento, si, de cierta manera está reflejado como, como en ese arte, ¿no? Exactamente. Y sí tiene, tiene mucho sentido esto, esto que mencionas. Y ahora, me gustaría, para cerrar un poquito con el podcast y llegar a este punto, también siento que el arte ahora es un poco más accesible en cierto, en cierta forma que en el pasado. Como tú dices, hay muchas formas de arte, no, es, por eso lo estoy como acotando en un paréntesis. Sí, sí, sí. O sea, también la facilidad de subir contenido y de, y de, de, pues de ponerlo en una plataforma y tener como una exposición. Bueno, sabemos que es complicado porque ya lo habíamos discutido en el podcast pasado, ¿no? Como esta parte de tener views, de, de generar un público, de generar un, un, un compromiso de, de, de ese público, ¿no? A seguir siguiendo viendo tu contenido o seguir viendo el contenido que haces, pues también es complicado, ¿no? Pero quitando todo esto, ¿no? O sea, lo que, lo que yo veo aquí, y no lo había pensado, ¿eh? En estas plataformas como DeviantArt, es como piezas de contenido o piezas artísticas como muy complejas que toman mucho tiempo, ¿no? Y ahora tenemos esta parte de los NFTs que son arte como muy rápido, pero que aparte, eh, o sea, es complicado vender una pieza en Deviant, a menos de que ya tengas un nombre, un engagement con tu público. Y una, y una gran cantidad de seguidores, ajá. O sea, que tengas un nombre, ¿no? O sea, que eres un diseñador y pones tu arte en Deviant y lo vendes, ¿no? Sí. Pero, pero, y, pero el NFT viene a romper un poco como eso porque es como, también ya hay diseñadores, obviamente, obviamente ven donde está la mina de oro, y pues van y ponen sus diseños ahí y, y también, y venden bien, ¿no? Y también ahora NFT se ha vuelto como esta onda de que si ya tienes un nombre, pues es más fácil que vendas un NFT que, por ejemplo, alguien que no, que subió, ¿no? Por ejemplo, y yo, y ese, ahí está la confesión, compré la, la tablet digital porque nos pusimos a hacer NFTs con un amigo. Órale, interesante. Y, y lo subimos, pues nada más como de juego. O sea, fue como de, tenemos esta idea de, de que se viene el mundo. No, tenemos una idea muy clara, o sea, fue así de que se viene el mundial, hay que hacer el país del mundial. Ah, claro. Entonces, fue así como de, ¿qué hacemos? No, pues que, que está, él, él está más involucrado con esta onda de NFTs, criptomonedas y cosas así. Me dice, no, pues lo que vende son como monitos muy sencillos, ¿no? Entonces, ¿qué monito podemos hacer? No, pues un dinosaurio. No, pues órale. Y luego, así, pues del mundial, hay que poner los países del mundial, ¿no? Entonces, es como de que, y varias capas. Entonces, o sea, te digo que luego lo mecanicé porque sí, tengo que investigar así como de, como hacer el dinosaurio, como poner la playera, ¿no? Así de todo. Y luego, él se, él hizo, así, spoiler, los NFTs se corren en un programa que nada más te combina capas y vas creando, por eso hubo como mil diseños exclusivos, ¿no? Yo cuando, él me dijo, yo también pensé, ¿no? Pues uno por uno, un dinosaurio por dinosaurio, ¿no? Sí, cuando me dijo, no, es que tenemos que tener como, como mil, y yo así de, no mames, ¿cómo va a ser mil, o sea? Sí, vas estandarizando, güey. Capas, ¿no? Y de hecho, hay una chava, güey, que se dedica, tiene un programa con IA, y ella, por ejemplo, hace un diseño, una NFT, güey, y dentro, y hace como props, los props son los accesorios, güey, por ejemplo. Entonces, la chava, güey, después con su IA, güey, o con su programa de IA, lo que hace, güey, no me acuerdo cómo se llama la chava, la vi hace poco, lo que hace es que ella programa la IA para que te suelte todas las combinaciones posibles, güey, en colores y accesorios, güey, que tú tienes disponibles, güey. Entonces, en, o sea, de un diseño que ella hizo, en un, así como ahorita, que estamos echando hueva, güey. Este, al día siguiente ya tiene diez mil piezas de NFT, güey. Sí. Y mediante una IA, este, claro, son cosas más avanzadas que requieren un mejor hardware. No, programación, etcétera. Y programación, literal. Y, pero son, son cosas que al final de cuentas, pues, tienes que ver a quién le estás vendiendo. Algo, algo que me queda muy claro, güey, porque estuve, por ejemplo, viendo, será, ¿cuándo es bueno empezar a hacer comisiones o cuándo es bueno empezar a vender tu arte, no? Y lo que siempre te dicen, no hay video que no te lo diga, y si no te lo dicen son porque son unos ojetes, güey, o no te están diciendo la verdad, es, el arte es un lujo. La gente va a pagar por el arte, güey. Sí, hay muchas cosas, por ejemplo, que te encuentras en Facebook, que te encuentras en ImageGur, en Pinterest, este, que puedes descargar, güey, nada más con darle, descargar, güey. Pero eso no significa que, por ejemplo, esa sea la representación original que tenía el artista, o muchas de esas, por ejemplo, a veces traen watermarks de Patreon, este, y en Patreon sí te dicen, güey, pues, ¿quieres el producto original? Págalo, suscríbete, no, págame, güey. Y al final de cuentas tú estás pagando por un lujo, güey. Entonces es lo que siempre, es lo que siempre te dicen, no, no es que sea más, o sea, es más accesible en cuestión de que lo puedes encontrar, lo que quieras buscar, lo vas a encontrar. Pero no significa que sea más accesible monetariamente, güey. Pero no lo ves como una competencia, pues. O sea, son campos totalmente diferentes. Es que depende de lo que tú quieras hacer, güey. Por ejemplo, DeviantArt, güey, este, era una plataforma que se hizo, güey, para que la gente se pudiera expresar en un medio digital, güey, que estaba apenas siendo, estaba siendo apenas un boom. Entonces, si te estoy hablando del año 2000, güey, quiere decir que era muy poca la gente que podía diseñar algo, güey, ¿sabes? O que tenía un acceso a una cámara, pues, más o menos chida, güey, que podía tomarle foto a algo, o un dibujo, o algo así, güey. Y DeviantArt siempre ha sido ese estilo de plataforma, que es para que los creadores se expresen, güey. La gente que quiera entrar a DeviantArt ahorita, güey, que apenas va empezando en el arte digital y que quiera monetizar, no lo va a hacer porque no tienen un nombre. Güey, esto, y esto me pasa a mí, ¿no? A pesar de que yo llevo 15 años, yo no tengo una comunidad, no tengo una cantidad de gente que me sigue, güey, que se fueron perdiendo con la más de una década, güey, que dejé ahí la página, güey. Este, pero eso es a lo que voy, o sea, es una, el arte ahorita, por ejemplo, en los medios digitales es algo que tienes que estar haciendo, 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 subiendo, 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 y hay veces que no estás, no estás, este, inspirado para hacerlo, simple y sencillamente. Pero a la gente ya no le importa eso, güey, ¿sabes? Sí, lo toman como un producto mediático, ¿no? En el caso de los NFTs ha caído como en eso, es un producto mediático más que tal vez la representación detrás de, ¿no? Sí, y yo, yo lo que siempre he dicho, güey, y me van a, me van a decir, nada, es que tú no sabes nada, güey, pero lo digital, güey, o sea, los productos que compras digitalmente no tienen un, no, no van, no tienen un valor real, güey, aún, porque no es algo con lo que intercambies información, güey, no es algo con lo que tú puedas establecer una especie de, de, ¿cómo se llama? De economía fuera de las criptomonedas, o sea, hablando completamente, meramente de arte, güey, no es algo que a la gente le dé algún beneficio, realmente, güey, y que en cualquier momento, güey, te puede pasar como al vato, güey, que ya no puede usar su cuenta de, de criptomonedas, de Bitcoin, güey, y está a punto de perder 300 mil millones de dólares, una madre así, güey, en Bitcoin, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo lo, yo lo que le recomiendo a la gente, o sea, el arte es un lujo, güey, y así como muchas otras cosas, así como comprarte un micrófono, así como comprarte una consola, así como hacer algo que a ti te gusta, güey, para otras personas, güey. Este, entonces, pues, tienen que estar dispuestos a, a, a pagar por ello, güey. Eh, y, y más si es algo que te va a ser de utilidad. Porque a mí me pasó recientemente, güey, eh, yo le, una chava me dijo, oye, güey, este, ¿qué onda si me vas a ayudar con lo de los emoticons de, para, para Twitch? Le dije, sí, no tengo problemas. Le digo, yo te voy a cobrar si yo los tengo que ilustrar. Si tú ya los tienes y nomás quieres saber cómo, eh, cómo poner el formato, este, cómo quitarles el fondo, o cómo hacer, cómo darle unos retoques, no hay pedo, yo te ayudo, no te cobro, güey, te lo juro, güey. Este, pero si tú quieres que yo lo haga, yo te voy a cobrar. Y me dice, ay, cómo crees, y no sé qué, o sea, ¿qué dices, güey? O sea, no porque tengas más seguidores, güey, no porque tengas, este, eh, un contenido quizá más agradable que el mío, güey. No por eso significa que la gente te tiene que hacer las cosas gratis, güey. Sobre todo cuando se trata de, de, del, del diseño digital, güey, este, porque son cosas que toman tiempo, güey, y son cosas que tú también tienes que, en el caso, por ejemplo, de su canal, güey, que yo tendría que estudiar, güey, más o menos, a qué hace referencia su canal para yo ponerle algo acorde a su canal, ¿no? Sí. Este, que, que, de hecho, esta semana había quedado terminarle un emoticón a una amiga, ¿no? O sea, ya, ya lo tengo, ya lo tengo, nomás es, es, es colorearlo y mandárselo. Recordando a los pendientes. Sí, güey, no, güey, y es que fue como, güey, pues, a, 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 los, estos últimos tres días, pues, no, no he estado libre, güey, pues, para hacerlo. Y, y eso es, y eso es lo que la gente como, como que no, no aprecia, me pasó igual con otro chavo, que es un VTuber, güey, le dije, yo te hago los emoticons, güey, te los cobro lo más barato que puedo, tres dólares cada uno. Tres dólares es una, es una basura, güey, por un archivo de esos, güey. Y, y te digo, ilustrados por mí, güey, no te lo, no te voy a bajar, este, bases, güey, para, para hacerlos, güey. Este, ah, pues, es que sí me interesa, pero no tengo dinero, güey. Es así como de, bueno, el día que tengas dinero, pues, ya sabes dónde estoy, ¿no? Ya, me puedes contactar. Sí, creo que muchas veces no se dan cuenta la gente como, lo que hay detrás del contenido digital, a veces, como ves digital, piensan que es como fácil, inclusive los NFTs, los NFTs, eh, ahorita yo tal vez dije, como que lo simplifique mucho, ¿no? Que tal vez es fácil, no es fácil, porque nosotros nos topamos que, para crear estas cuentas, sí te tenías que tomar un día, al menos de tener tu compu prendida y que la compu hiciera la combinación de capas, ¿no? Y luego checar que las capas no estuvieran mal y que combinaciones de capas no quedaran como muy feas o así. Entonces, sí tiene mucho, 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 mucho trabajo detrás, inclusive, aunque esté automatizado o estandarizado el proceso, ¿no? También, obviamente. Todo tiene, todo tiene que ver, al final de cuentas, con qué calidad le quieres dar. Exacto. Y luego un diseño de Deviant, pues obviamente también va a tener, este, pues también horas de trabajo, una calidad totalmente diferente a... De lo más culero, güey, hasta lo más chingón, güey. Sí, exacto. Entonces, este, pues como dices, como creo que bien dijiste, el arte, no hay arte malo, solo es como cada quien que le gusta y que puede apreciar o que le puede interesar, ¿no? Exactamente. Y pues nada, yo me quedé ahora con la parte del DJ, pero vamos a dejarlo para otro podcast. Claro que sí. Ah, te iba a decir que sí pensaba, hablando de NFTs, güey, sí pienso subir una colección de el abstracto que estaba subiendo, lo voy a subir a una colección de NFTs, nada más este, quiero terminar, son cosas muy específicas que me pasan en ese día que hago esos diseños, güey, bueno, ese arte. Este, entonces, pues quiero por lo menos tener unas 10, güey, y subir esa colección, eventualmente. Spoiler. Cuando tengas, cuando tengas el, ¿cómo se llama?, la página donde las vayas a subir o la colección, pues yo comparto por redes sociales el link para que vayan y comprense en el NFT. También si les interesa, si les interesa un NFT de un dinosaurio vistiendo la playera a su selección, que vaya al mundial. Eso está chingón, güey, eso se me hace, ¿cómo se llama?, una idea muy chingona, güey. Pueden, pueden ir a OpenSea y comprarme un NFT a mí y a mi amigo Tomás. También, de verdad, y gente, no crean, güey, que estamos mendigando diseños, güey, no, o sea, la verdad es que estas son cosas que uno los ve como inversión, un lujo para ustedes o para quien lo vaya a obtener, güey. Y la otra, pues, que cada centavo, créanme, nos ayuda a nosotros como creadores, güey, como creadores de contenido. No, no es mendigar, güey, pero es un chingo, güey. Es un trabajo, al final, inviertes tiempo y recursos, ¿no? Entonces, tienes que, pues sí, ser remunerado por eso, ¿no? Si tú lo quieres dar gratis, es tu cuestión, pero si también ya lo estás tomando como una actividad en la que tú tienes una cierta calidad y puedes ofrecer eso, justamente, pues se tiene que pagar, ¿no? Claro. Y hablando de pagos, último dato de DeviantArt. Si ustedes tienen la suscripción Core y usan mi canal, no, no es cierto, no tengo código, pero si ustedes compran una suscripción Core, si empiezan a ser artistas, güey, y compran una suscripción Core, en este caso yo compré la de un año, todos sus trabajos tienen protección contra copyrights y, bueno, infringimientos de copyrights y contra NFTs no autorizados. Ok. Eso es para la gente, porque ahorita es una duda, antes de que acaben, es una duda que ahorita tienen muchos artistas. ¿Qué pasa si subo algo y me lo plagian y se convierte en un NFT, güey? Eh, DeviantArt es una de las pocas y no es que la única plataforma que te da esa protección. Sí, su costo no es mucho por año, son 20 dólares, una madre sí, en oferta, pero es la única plataforma que te ofrece esa protección. Entonces, para que todos los que quieran subir su contenido, sea de la calidad que sea, ahí, esa es la mejor plataforma. Ok. Pues ahí lo tienen, el dato, o sea, si tienen o quieren compartir sus diseños, quieren empezar en este mundo del diseño digital, pues infórmense, hay muchos canales en YouTube, mucha información en Internet, como dijo Rich, hay muchas opciones para comprar tabletas digitales, para programas digitales, donde pueden empezar a diseñar, ya sea en dibujo, en 3D o en animación. También hay muchas aplicaciones gratuitas en Google, en la Apple Store y en Google Play, también. Blender es una, es incluso, es gratuita, por ejemplo, también donde dice Rich en Google o en las Stores, ahí en la que, de su preferencia. Y pues anímense, es una bonita manera de compartir algo y es... Y de expresarse. Y si tienen esta inquietud, pues adelante y, pues sí, también se les hace interesante esto, pues ojalá se les haya sido interesante el podcast, ¿no? De escuchar un poquito de cómo es este mundo digital. No se olviden seguir. No se olviden seguir a Just People. Just People, de verdad, toda la gente, sigan estos podcasts, no tienen nada que hacer, no tienen nada que escuchar, cállate. Pónganlo de fondo. Pónganlo de fondo, güey. Y en algún momento van a conectar, güey. Exacto. Y pues nada, suscríbanse al canal de Tool Rich en Facebook, en Tool Rich 90, en Instagram y en DeviantArt. Estás como, ahí no estás como Tool Rich. ¿Tool Rich? Ah, sí, también. Ok, con Tool Rich en DeviantArt, para que vayan a ver monachinos. Estoy ahorita en proceso de todo ese pedo. Y pues listo. Pues muchas gracias, Rich. Muchas gracias por la segunda vuelta, bien merecida. Estuvimos platicando muy sabroso. Y pues te veo pronto. De hecho, ahora sí que ya te vi en el pasado, porque este podcast sale después de que regrese de México. Entonces, nos las pasamos bien en México. Por acá. Pospecho que sí. Ya grabaremos algo, güey. Y grabaremos algo. Sí, a ver. Va a ser como un metaverso, porque igual esto sale después, pero vamos a sacar algo antes. No lo sabemos. Sale el otro primero, ¿no? Exacto. Justo. ¿Qué es esto, güey? Just People Verso, güey. Sí, exacto. ¿Qué es esto? Doctor Who. Pero bueno, pues muchas gracias. Agradezco a toda la gente que escucha este podcast. Díganos en YouTube, en Spotify, como JossGente. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video